Y ahí estamos pues, a toda su familia, bueno, con mucho gusto, ¡ahí le va! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte! ¡Santo te doy algo yo! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Santo te doy algo yo, he venido para verte, palabra de honor de que sí! ¡Y así seré más feliz! Ahí estamos, aquí estamos, sus órdenes, oiga